Bienvenidos y bienvenidas a este canal. Espero que te encuentres excelentemente bien. Avance el siguiente capítulo de la telenovela Mi Secreto. Acompáñame y entérate conmigo sobre todos los detalles de esta telenovela, ahora bien en su segunda parte. Vemos en esta telenovela como la realidad de Natalia y Valeria se ha quedado al descubierto. Y por supuesto que Valeria nunca tuvo la oportunidad para hablar con las personas importantes de su vida, de quién ella era en realidad. Natalia ha llegado a la hacienda a poner orden según ella, quiere que la respeten y el odio hacia Fedra aumenta en cantidades. Fedra a todo esto se siente bastante temerosa de que Natalia y Alfonso se hagan una prueba de paternidad y salga positiva. De que ella quiera sacarlos de la hacienda y dejarlos sin un peso, porque ahora ve bastante bien la rebeldía de esta joven. Veremos como Mateo hace repugnación a Valeria y dice que no la quiere volver a ver jamás. También Natalia estará recibiendo una inesperada sorpresa que será de Tony. Se volverán a reencontrar. Veremos cómo ellos se van a mirar. Será una mirada bastante fría. Daniela está apoyando 100% a Valeria sin darse cuenta que es su hija. Daniela le asegura que pronto toda la verdad se va a saber y le da palabras de aliento. Mientras tanto, Ernesto se va a dar cuenta de quién es Valeria y de quién es Natalia. A todo esto, Ernesto va a dar cuenta quién es su hija verdadera. Esto lo va a sorprender bastante. Mientras tanto, Valeria está en prisión. Va a cumplir una pena por usurpadora y Natalia no tiene ni siquiera idea de cómo sacar a su supuesta amiga de allí y al parecer no tiene planes de sacarla. Pero toda la realidad tendrá que salir a la luz.